La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN solicitó, el apoyo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para coordinar la operación humanitaria que facilite la liberación de nueve militares, policías y civiles que mantiene secuestrados. En un comunicado, también valoraron que, voceros del gobierno hayan manifestado su disposición para acordar, los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y la vida, de los nueve secuestrados en los departamentos de Chocó y Arauca. En su mensaje explicaron que los voceros del gobierno también propusieron realizar un acuerdo sobre protocolos de liberación, que acogieron, para agilizar el inicio de esta operación humanitaria. Para agilizar el inicio de esta operación humanitaria acogemos esta propuesta y orientamos para que algunos miembros de nuestra delegación de diálogos se trasladen al país a la mayor brevedad con tal propósito, subraya el mensaje. Secuestros El pasado 3 de agosto, el ELN secuestró a un grupo compuesto por el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya y el patrullero Yemilson Leandro Gómez Correa, de la Policía, el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva y dos civiles cuyos nombres no fueron suministrados. Todos ellos se desplazaban en un bote por el río Arquía que navegaba entre Vidrí, en el departamento de Antioquia, y Quibdó, capital del Chocó, cuando fueron secuestrados en el corregimiento de Tagachí, que forma parte de Quibdó. Además, el pasado 9 de agosto secuestró a los soldados Orlando Yerbega Díaz, Juan Pablo Rojas Obando y Eduardo Caro Bañol, del grupo de caballería mecanizado en grado 18 general Gabriel Rebeiz Pizarro. Los tres militares fueron secuestrados en la aldea Agua Viva, zona rural del municipio de Fortul, cuando se desplazaban en un vehículo hacia Tame, en Arauca. En ese momento, se encontraban de permiso, vistiendo prendas de civil y sin armamento, según detalló el ejército tras su secuestro. El ELN anunció en un video desde La Habana que aún no ha establecido contactos directos con el gobierno de Iván Duque para negociar la liberación de los policías, civiles y militares que mantiene secuestrados. Pruebas de vida El ELN publicó un video en el que puede verse a tres militares que fueron secuestrados el pasado 9 de agosto en el departamento de Arauca. En el video puede verse a los soldados Orlando Yerbega Díaz, Juan Pablo Rojas Obando y Eduardo Caro Bañol, del grupo de caballería mecanizado en grado 18 general Gabriel Rebeiz Pizarro. Frente a la Cámara, los tres se presentan y dicen incluso su número de célula de ciudadanía antes de mandar un saludo a sus familiares y pedir al gobierno que dinamice los diálogos para conseguir su liberación.